Así se nota que hay afición, pero que el público. Lo que sabemos cantaba tenemos que mojarlo un poquito y también usar por esas cosas. Ya que alguien, ya hay una asociación, una peña, que se preocupa por tener y desarrollar un concurso como este, deberíamos colaborar un poquito más. Y en vez de tener a mí los siete grupos, teníamos que tener a mí el 14. Así que, enhorabuena la peña y que sigáis haciéndolo. Paco, Pedro, gracias por vuestra ruta, por el trabajo. Ahora lo vamos a ver si nosotros nos queremos que el público. En principio, cuando uno empieza a publicar nuevas, cualquiera de los tres, nosotros no tenemos ni pensamiento de tener hijos, nada de esto. Ahora resulta que cuando empezamos a salir, todos tenemos nuestra ilusión. ¿Cuál es nuestra ilusión? De que nuestros hijos sigan con la tradición nuestra. Gracias a Dios, el gallo, sus tres varones, su hembra, su nieta, cual y con sus varones, con sus vidas, y yo con ellos, pues, hemos mantenido la tradición. Tenemos nuestra cantera, la hemos criado, ellos han mamado de lo nuestro y ahí están, ¿no? Dando el callo también carnaval. Entonces nosotros nos queremos pegar. Y esto nos lo vais a permitir, ¿no? Nosotros nos queremos pegar un goleje a nosotros juntos. Y a la vez, y a la vez, dedicarle este caso doble a nuestro cil. Así que van por ellos. Térenme los permitidos. ¡Ola, plaza de las flores! Con los recantores de la mujer vea, me preguntaba a mi niño, con mucho cariño y con empatía. Con los recantores de la mujer vea, me preguntaba a mi niño, con mucho cariño y con mucho cariño, con mucho cariño y con mucho cariño. Con los recantores de la mujer vea, me preguntaba a mi niño, con mucho cariño y con mucho cariño, con mucho cariño y con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.